Sobre el tema, ventanilla, Repsol, derrame y finalmente, y lo más importante por supuesto, que es lo que vamos a tener de mirada, Guido, el asunto de la concesión, el cuestionamiento y la posibilidad, como anuncio ayer de la Premier, de cancelar esta concesión de la pampilla a Repsol. Guido, bienvenido y te escuchamos. Muy buenos días, Manuel. Buen lunes. Un gusto estar conversando contigo. No, de igual manera. Aquí hay que tener primero cabeza fría y tomar decisiones correctas. Aquí hay un daño que todavía no se tiene claro la magnitud de ese daño, porque hay un daño directo y hay una serie de daños indirectos que afectan inclusive a las personas que vivían vinculadas a la actividad de playa, ¿no es cierto? Y no solamente en ventanillas, sino en toda la zona donde se está esparciendo este petróleo. Entonces, hay que tener muy claro y muy bien determinado el daño económico. No estoy hablando solamente del daño ecológico, sino del daño económico. Veamos otros casos, ¿no? O sea, utilicemos la experiencia de lo que pasó con British Petroleum en el Golfo de México en Estados Unidos. Para mí, una idea de las multas. El caso del buque en la isla Mauricio, en el Océano Índico, donde hubo inclusive irresponsabilidad y pena de cárcel al piloto del buque, que esa noche hizo una juerga porque era su santo y le entregó el manejo del buque al pilotín. ¿De acuerdo? O sea, que hay que ver quién es el responsable de seguridad en Repsol, quiénes son responsables. Pero yo lo que creo que es fundamental es proteger a todos los que han sido afectados, insisto, directo e indirectamente. Suspender la licencia no resuelve el problema. Lo que hay que hacer aquí es algo parecido a lo que se hizo, recordarás seguramente tú, cuando el terremoto del 70 en el callejón de Wilders. Por supuesto. Se constituyó una entidad autónoma que tomó decisiones rápidamente. Y eso es lo que no se está haciendo acá. Hay que crear un fondo, un decomiso para, digamos, resarcir a todos los dañados y a todos los afectados. Y eso, eso debería estar cubierto, no por recursos del Estado peruano, como mucha gente pide, no, con recursos de la multa. Y la multa normalmente suele ser 10, 20 o 30 veces el valor estimado del daño porque van a aparecer daños colaterales futuros que hoy día no tenemos claro que todo lo que esto va a ser afectado. Inclusive, por decirte un ejemplo, el señor heladero que vendía en la playa, que ahora no va a haber nadie, este también se va a ver afectado, ¿no cierto? O sea, por llegar a casos de muy que nadie los toma en cuenta. No, no, no. Aquí se va a tomar en cuenta mucha gente, los que vendían pescados y mariscos, en fin. Y eso, todo eso hay que tomarlo en cuenta y todo eso hay que incluirlo. Pedir que se le vaya a quitar la licencia. A mí me parece que suena más a a un disparo político. No, acá lo que hay que hacer es decir, usted no se mueve. A pose, ¿no? A pose. Claro. Le quita la licencia. No le puedes quitar la licencia, pues, porque hay todo, hay un tema. Pero utiliza la información internacional, que la hay. En España también hubo un problema en las costas justamente de los balnearios españoles y se tomaron decisiones drásticas, como debe ser, y en favor de la comunidad afectada, ¿no? O sea, en favor de la playa, de la recuperación de las playas, del medio ambiente, del efecto ecológico. Eso es lo que hay que hacer acá. Y hay que hacerlo ya. Esas son las decisiones importantes que hay que tomar. Y de hecho, apelar a un control más serio. Por ejemplo, no me queda claro, aunque el gobierno lo haya dicho, pero no se trata de decirlo, sino de demostrarlo, este asunto. No funcionó el plan de contingencia, ¿ok? Eso, por ejemplo, esa, por ejemplo, es una información valiosísima. Que si el gobierno lo tiene, no lo puede decir, lo tiene que demostrar y decir, miren, no funcionó porque esto dice el plan y esto hicieron. Esto dice el plan y esto no hicieron. Este es un plan aprobado. Hay un gerente de Repsol, hay un gerente de Repsol que tiene que asumir esa responsabilidad. Exacto, exacto, exacto. Lo otro que tampoco queda muy claro es el asunto. Dieron información falsa. Y bueno, es claro que dieron información falsa, porque no pueden decir que ha sido 0.6 barriles, después también ha sido 6 mil barriles. Pero el asunto es decir, cuando el gerente general que habla el día de ayer y dice, nuestra percepción fue equívocada, es decir, ¿se mueven en función de percepción o se mueven en función de medidas? Porque si yo voy a bajar de un buque a la refinería un millón de barriles de crudo y cuando estoy en el 675 mil 420 barriles ocurre un incidente, dígame si las válvulas no miden y si las válvulas de control, de presión, de succión, las bombas de extracción mediante los mecanismos que fuera de la tecnología última que usan o no usan, me tiene que decir que si estoy funcionando, sacando un barril por segundo, mil barriles por segundo, diez mil barriles por hora. Eso es perfectamente medible. Y entonces, desde el momento que ocurre el hecho, que es fácilmente perceptible, hasta el momento en el que cierro la válvula, cierro la bomba de succión, cierro la bomba de salida, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Puedo hacer la multiplicación de cuánto por minuto? A ver cuánto ha ocurrido y decir, aquí por lo menos hemos tirado mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, y no decir 0.6 cuando han ocurrido seis mil. Pero nos falta del otro lado, o sea, que el gobierno le diga, no señor por esto, no señor por esto, esto es lo que no tenemos hasta ahora, ¿no? Acá hay negligencia y ojo que cuando esto ocurre, muchas veces, y que no ocurra ahora, la pista se rompe por el lado más débil y entonces se castiga al que estaba al final de la de la estructura de responsabilidad. No, aquí hay que ir para arriba. Es cierto. Es cierto. Muy bien.